Hola, ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, entusiasmada, estoy entusiasmada. Se lo estaba contando a mi madre esta mañana. Me ha llamado a preguntarme una cosa y me dice, ¿qué tal, cómo va? Estoy como una niña pequeña. Cuéntame un poquito qué está pasando ahora en tu vida. Aparte de la COVID, que esto ya es un poco la locura de todo el mundo, pero en ti en particular, ¿por qué crees que no estás manteniendo una constancia? ¿Tu trabajo cuál es? ¿Tu vida? ¿Tu rutina diaria? Cuéntame un poquito. Bueno, yo trabajo desde casa desde hace ocho años. Bueno, mis clientes son la industria farmacéutica, donde yo trabajé varios años. Pues organizo reuniones de expertos, pues ahora los hago online, ¿no? Y pues expertos en lupus, vamos a hablar de cuál es el panorama del tratamiento de la enfermedad, tal y cual. Bueno, yo con la pandemia no me ha afectado mucho el volumen de trabajo. Sí ha cambiado un poco el tipo de trabajo, ¿no? Pues este viajaba más, tenía más reuniones presenciales, pues ahora es todo online. En realidad, un poco mis propósitos de año nuevo es intentar trabajar menos para cuidarme más, ¿vale? Tengo épocas de ansiedad, usualmente por el trabajo, en este momento no. Pero un poco mi dinámica es un poco tender al cansancio y el cansancio un poco a la depresión, ¿vale? Trabajo tanto, soy tan intensa que después me caigo un poco en apatía y intentar aprender a descansar sin derrumbarme por completo, ¿no? Te digo, a nivel de circunstancias ahora a mi vida, bueno, está bien y es de agradecer porque como está, bueno, la situación en general. Vivo entre Barcelona y Canet, pero bueno, con el confinamiento y tal me quedo en Canet. Tengo un perro que disfruto mucho, mi pareja está bien. En general te digo, la vida me está tratando bien. Y ahora sí, ¿sigues teniendo episodios de ansiedad? Sí, tengo episodios de ansiedad. Soy bastante perfeccionista, entonces en el trabajo si las cosas no van bien o hay un error o un cliente no está contento, pues empiezo así como a estar angustiada de no poder llegar, ¿no? De no poder satisfacerlo. Pues me siento bien y siento que me estoy cuidando, o sea, está siendo súper positivo. Me siento bien, me siento animada, estoy disfrutando, estoy contenta porque estoy viendo los beneficios. Por ejemplo, pues acabo bastante, no agobiada, pero cansada de estar todo el día con el ordenador normal y tal y cuando acabo suelo derrumbarme, ¿no? O sea, en plan, sofá y atontarme y ahora con el ejercicio o los ejercicios, vuelvo a conectar con el cuerpo y me siento menos cansada o sea. Estoy viendo que aun cuando no me apetece del todo porque estoy cansada, por decirlo así, este del día, pues en realidad me estoy cuidando y cuando acabo, pues tengo como un nuevo aliento para disfrutar de mi velada, ¿sabes? Digamos, es que la tónica anterior es estoy cansada y me arrastro hasta ir a dormir, ¿sabes? Un poco. Pero me he evado con una peli y tal, pero arrastrando el cansancio a cuesta, ¿sabes? Como mochila. Ahora con los ejercicios y tal, pues tengo otro subidón, por decirlo así, de energía y está súper bien montado. Me alegro, me alegro. Me encanta como la mezcla de disciplinas, ¿no? De abordajes. Está súper bien pensado, hasta me da curiosidad. A ver, ¿qué toca hoy? Los videos están sensacionales y me siento muy guiada, ¿sabes? Me alegro. Yo no soy de videos y tal, pero los estoy disfrutando mucho. Estaba así, estaba como con la cuerda, ¿no? Insegura, escéptica, vamos a ver y tal, y ahora pues ya estoy empezando a disfrutar y aprendí un montón en una semana, o sea que estoy contentísima. Nada, elijo divertirme. Eso es. ¿Vale? Muy bien. Sigue disfrutando y divirtiéndote y sonriendo más en todos los videos y así, con esa felicidad que te veo ahora. Muy bien. Cuídate mucho. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Chao.